El Loto de Zómero Medios tus cabellos cubrían tu cuerpo, también era el amor, te vi bailando Uno te abrazaba, otro te besaba, pero eras amiga a quien mirabas Tu cara ventilada, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos, hagas tu destino, vives el amor más cariño ¡Gracias! 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 mis heridas, vengo a marcha y más te quiero todavía, ay, 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 ¿dónde buscas, tita mía? Escucha mi canción desesperada, que te llama y que te busque en todas partes, 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 que te busque en todas partes